Hola gente, ¿cómo están? Aquí Germán de nuevo Pero esta vez con un video de Dragon Ball Legends Este video es introductorio Al igual que el video de Dokkan Simplemente para mostrarles mis personajes Más o menos Qué es lo que planeo hacer aquí con el canal Y pues Principalmente Platicar un poquito sobre el juego Lo que me gusta, lo que no me gusta Quizá lo que espero Y sin más, pues Terminamos esta misioncita Y vamos a checarlos Bien, lista de personajes Vamos empezando Vamos de uno por uno Si nos molestia Vamos a Vegeta Super Saiyajin Dios Yo creo que sin problema Mi personaje favorito De Todo el juego Hasta ahora Como ya saben Vegeta es mi personaje favorito El Super Saiyajin 2 Sobre todo Pero es que se ve demasiado bien Vamos a Goku Super Saiyajin Otro de los personajes Que más utilizo Super Saiyajin 3 Va a haber otro nuevo Por lo que sé Pero bueno Este es el que tenemos Bardoken Super Saiyajin Otro de los personajes favoritos La ova me encantó Sé que no fue la gran cosa Pero me encantó Digo Desde que yo vi Cómo Freezer mató A El pobre de Bardock Me imaginaba Cómo era Que le devolviera la paliza En Super Saiyajin Y luego veo la ova Y es como Wow Vegeta Majin Vegeta Muy poderoso Pero Tiene Muchas debilidades Como ya saben Baja la defensa De tus compañeros Cuando lo pones en el campo Entonces para el PP Con eso de los cambios rápidos No sé Creo que ya no es Para nada meta Debería sacarlo Del equipo Pero No tengo con que Reemplazarlo de momento Este Vegeta De la saga Saiyajin No sé Me encanta Se ve tan No sé Tan agresivo ¿Sabe? Ese Vegeta malvado Que todos conocíamos El que era como 20 centímetros Más bajito Que ahora Que ya Tiene la misma estatura Que Goku Para poder hacer la fusión Este Super Vegeta De la saga de Cell ¿Quién no recuerda Esa pelea contra Cell Donde lo supera Y luego Aunque vaya perdiendo Esa Vean esa escena ¿Qué más puedo decir? Verlo recuperar Su orgullo Darle una paliza Que sí Luego lo arruinó todo Pero Fue bonito Mientras duró Este Goku Otra de las mejores escenas Del anime Cuando pensamos Que había derrotado a Cell Digo sí A lo mejor era Una forma muy sencilla Podrían pensar Que no debería ser tan fácil Pero Hubiera sido cualquier otro Y lo hacía pedazos Este Goku me encantó La verdad ¿Quién no le encantó? Ese niño Osaru Una de las mejores escenas Si no es que la mejor escena De Dragon Ball Goku Kaioken La contraparte De ese Vegeta Me levanto Uno de los mejores Personajes azules Bien De aquí en adelante Solo voy a mostrar Algunos de mis personajes Favoritos Creo que la animación De este Es De las mejores Que hay en el juego Y es un personaje Free to play Está muy Muy bien hecho Primero llueve Luego va cargando Su energía Y con el enojo El rayo Y pum Super Saiyajin Triste El Gohan del futuro Es mi segundo Personaje favorito Y no sé Siempre he alucinado Con cómo sería así Si Hugo estuviera vivo Pero bueno El Toriyama Tiene la palabra Bien Siguimos bajando Otro de mis favoritos Tron del futuro Me levanté aquí En México En la madrugada Para hacer las Summons Por este personaje Se ve genial Y porque Encima no vino solo Vino con el otro personaje Que por suerte También me salió la primera Este hermoso Vegeta Super Saiyajin Y el Saiyajin malvado Que todos conocemos No sé Me encanta Y además En su momento Con esa habilidad de curación Y siendo tan tan Que era Era muy meta Me encanta No sé Charlotte Obviamente Su Super Saiyajin Yo creo que pronto Saldrá Super Saiyajin 2 Digo ya que estamos Con eso de la saga De androides Yo creo Cuando sea el saga Más poderoso Que tendremos Un Charlotte Super Saiyajin 2 Otra vez Tenemos a Bardock Esta vez en su estado base Una de las mejores Y más tristes escenas De Dragon Ball Z Este Vegeta Uff Me encanta Me encanta Creo que En juego Por el modelado 3D Que le hicieron Este es el que más me gusta Está muy bien definido Los músculos Los ataques No lo sé Quizás muy simple Y es de los primeros Pero Me encanta Y además Me costó mucho Trabajo conseguirlo Más que a la mayoría De gente Tenemos ahí Al Goku Super Saiyajin Dios Que apenas lo estoy entrenando Lo acabo de conseguir Igual a Caulifla Hace nada Lo acabo de conseguir En las singles Porque en los tickets De Sparking asegurado Me salió Dos veces Un personaje Que ya tenía Repetido Me salió Vegeta Me parece Ups Y bueno Sin más Tenemos a Mister Satán Que ya lo bufaron Quizás le vuelva A subir de nivel Porque era súper divertido Estar spameando ahí Con habilidades De nueve de energía Eran Comos Unas diez cartas Por lo menos Pan Que también está bufada Tengo muchos personajes Sin entrenar Que debería de subir Pero Me quedé un poquito Atrás Un tiempo Y me quedé Cortito De Racing Souls Y de dinero Y Ahí vamos Farmeando de nuevo A tratar de subir Al menos esta vez Quiero quedar por ahí Del rank Diez mil Aunque sea dentro Para sacar esos cristalitos Porque tengo Seco Estoy en ceros Como pueden ver Entonces Me vendría muy bien Y aquí están Los personajes Que me faltan Que ya son bastantes Creí que eran menos De hecho Gogeta Que me evadió Durante mucho tiempo Tiré muchas piedras Tiré once mil piedras Al banner De este Broly Más Las seis mil Que tiré En el de Vegeta Y no me ha salido Ni una sola vez Y eso que creo Que es el personaje Más fuerte Del juego Ahora mismo Es tochísimo Lo encuentras En pvp Y Ay sabes Que vas a sufrir Yo pensé Que este Vegeta Iba A ser el asesino De Broly Pero Creo que Broly Se lo sigue llevando De largo No sé Lo que opinen Ustedes Gohan del futuro De verdad Espero sacarlo Algún día Porque ya les digo Me encanta Es mi segundo Personaje favorito Yo Vegeta Y este Gohan Cambio a todos Los demás personajes Por esos dos Ya les digo Que sí Este Gohan También me evadió Mucho Cuando salió Lo intenté No sé si fueron Unas 7000 O 8000 cristales Por lo general Siempre tiro Solo a unos pocos Banners A los que más me interesan Y los demás Los he evado Actualmente Como veo que el juego Ya lleva 9 meses Pienso guardar Hasta el aniversario Donde yo Pienso que va a ser Vegito El personaje principal No sé si me equivoque Porque yo digo Que Gogeta Va a salir antes Digo Si Vegeta Es la parte 2 Del evento Y ya tenemos A Broly Siento que la siguiente Parte lógica Sería Gogeta Quizá me equivoque Pero eso creo Y yo creo que Para el aniversario Se va a venir Vegito Que que más hype Se puede creer Que es súper Vegito Bien Entonces yo voy a Guardar hasta ahí Insisto Espero quedar Entre los primeros 10.000 Al menos Para ir farmeando Ahí de mil cristales Poder terminar Los eventos Que me estoy quedando Un poquito atrás Y pues a darle Esto es lo que quería Mostrarles en el video Les digo Simplemente es Introductorio Que nos vayamos Conociendo Que sepan Más o menos Que es lo que tengo Ya irán viendo Como juego Les digo Que soy muy malo Porque estoy Bastante oxidado Ahorita estoy Por ahí Del rango Ya me sacaron Del rating Estoy en el rango 44 Este es el equipo Que estoy usando Que sé que No es de los mejores No es de los mejores Definitivamente Pero es lo mejor Que yo tengo Por ahora En entrenamiento Tenemos a Goku Como les dije Vamos a hacer ahí La mancuerna Con Vegeta Quizá Voy a terminar De subirlo Nos vamos Haciéndolo Ahorita que tenemos Objetos Goku Aquí está A 1500 ¿Qué más? ¿Qué les puedo decir? Invocaciones diarias Creo que no las he hecho Vamos a aprovechar Para hacerlas Y pues ver si sale algo Mira que ahí está Broly 12 intentos más Para sacar a Broly Si no Bye bye Esta pues Sé que no pinta nada Pues yo me imagino Que será un giro Oh Vaya Super Saiyajin Definitivamente No lo esperaba Vamos Goku Vamos No creo que le gane Pero la experiencia Es lo último Que se pierde Vamos Que triste Este fue el primer personaje Al que le saqué Los 9999 puntos Pero bueno Al menos Fue emocionante Fue emocionante Este banner No le tire Nada Nada De verdad Ese pico Está muy fuerte Pero No Bien Siguiente banner Aquí me faltan Las 3 Prácticamente Otra vez Se vemos Una Animación Bastante simple Bueno Ya 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 se acabó Ya se acabó Que se acabe El sufrimiento Venga Adiós Goku Nadie Vegeta Alguien No Ni hablar Sarbón Cara de sapo Y este es el último banner Que yo tiro Porque este De aquí Como tenemos Lo de los tickets Y la verdad Los personajes Ya son un poquito Viejos Yo no le voy a tirar Voy a guardarme Los cristalitos Como pueden ver Estoy en Nada Prácticamente No tengo dinero Para comprar Cristales Así que Farmeando Allá La free to play Es el último Que también No pinta nada Tenemos 3 cápsulas Al menos Es un extreme 3 cápsulas Son extreme Asegurado Otro empate Espero que al menos Sea uno Que no tenga Al máximo Aunque todavía Le pueda subir Las estrellas Vamos a ver Que no sea un androide También porque Esos Los odio Eso Este me gusta Vegeta Si es Vegeta Está bien Dos estrellitas Pensé que ya Tenía más Ahí ven Sus estadísticas Está rotísimo No sé ni por qué Les enseñé a los otros Personajes Les hubiera enseñado Esos Por cierto Los challenge De giros Que han visto Yo he visto Que mucha gente Lo está pasando Con personajes azules Principalmente Con Turles Este turles Pues bueno Yo digo Que lo voy a subir Lo voy a intentar Si lo logro Ya lo verán Por aquí en el canal Por ahora Esto viene a ser todo De nuevo Gracias por ver el video Ya vieron mi box Espero que nos podamos Seguir conociendo más Y Espero que me acepten Muy bien En esta comunidad Sin más Pues Nos vemos Ahí los dejo Con Vegeta Bueno Nos vemos gente